Hola, ¿me escuchan? Bien, ¿cómo estás, Fran? Bien, 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 bien. ¿Examen de qué tenés, Fran? Oh, tengo parciales toda esta semana, tengo exámenes de taller de televisión y también tengo de prensa escrita y está complicado. Ya pasaste por eso, ¿le querés decir algo? Son largos. ¿Una recomendación? Sí, una recomendación, sí, sí. Estudia por tu lado, las universidades acá no te enseñan un carajo. ¡Cállate! Por mil poquitos de estudiar. Que vos estás haciendo tu test y no te van a dar tu título. Pero, pero, a la pinta, ¿cuántos somos acá en Control quienes estudiamos audiovisual? ¿Una, dos, ale, tres, cuatro allá? ¿Aprendieron algo? Un carajo, dale, ya está, perfecto. No, no, no sean así, no sean así. Listo. Hay que estudiar. La razón se la dio el pueblo. No, no, estudia, Fran, no le hagas caso a eso. No, igual sí, igual sí. Estudia por tu lado. O sea, imagínate que yo me fui a la facultad ya conduciendo programas de televisión, ya produciendo programas de televisión, dirigiendo un canal, ¿entendés? Abriendo una radio. Abriendo una radio. De igual forma, también es cierto eso. Yo estoy aprendiendo mucho más acá, estando al aire, compartiendo con ustedes y que me enseñen. Claro, uno aprende un poquito más, no sé si rápido, pero es más palpable que estar, por así decirlo, leyendo todo el tiempo las cosas. Claro. Es práctica. Claro. Y como me enseñó mi jefe anterior, la única forma de aprender es cuando se te tira los leones directamente en televisión. Esa es la única forma de aprender en televisión. Bueno, hoy tenemos, estoy muy contento, estoy demasiado contento. ¿Qué pasó? Demasiado contento estoy. A ver. ¿Qué? Por uno de los temas de Fran. Porque vuelven los eventos presenciales. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ojo, ojo, no. A ver, por lo menos hasta ahora no está confirmado. Faltaría, creo que estaba viendo la idea de poder hacerlo presencial. Pero estamos hablando... Lo pienso ahí. Siento pincharle el globo, pero no creo. Está complicado, está complicado. Para los que no sepan, estamos hablando de la E3, que es la Electronic Entertainment Expo, que es la convención, por así decirlo, que reúne a todos los gamers del universo, por así decirlo, en un solo punto, donde se presentan juegos, donde hay anuncios de consolas, donde, no sé, cuentan qué es lo que tiene planeado la empresa para hacer este año. Y bueno, bien sabemos que el año pasado no se dio esta convención, bueno, por los motivos obviamente ya conocidos, que es lo de la pandemia. Y que muchas empresas optaron, tipo, por hacerla separada, Microsoft por este lado, PlayStation por el otro, Nintendo allá en la esquina, y así. Pero hoy tenemos la confirmación de que Microsoft, Nintendo, Warner Bros., y un montón de empresas más, vuelven al suelo de la E3. Por otro lado, queda ver si PlayStation y Square Enix y otras empresas, por así decirlo, se integran a esto, pero no está muy confirmado. Sabemos que el año pasado le fue muy bien a otras empresas por su lado, entonces medio como que no quieren volver al E3. Hay que esperar. Tenemos fecha confirmada, que es del 12 de junio al 15. Así que, no sé, vamos a ver qué es lo que sale. No se tiene mucha expectativa de igual forma. ¿Y ustedes son de ver estos eventos, de prenderse, de estar ahí enganchados? Sí. Sí, realmente. Yo sí. Ay, qué divertido. Porque, a ver, es como... Imagínate... ¿Qué? Imagínate las Avant Premier de los cines, ¿verdad? Imagínate ahora que hayan muchas Avant Premier en un solo lugar. Así es. Eso es el E3. Exacto. ¿No, no, no? Aparte, es un punto de reunión muy grande. Claro, es un punto de reunión demasiado grande para todas las empresas, para todos los gamers de todo el mundo, ¿entendés? Pero ahora imagínate, por ejemplo, esto. Esta es la E3. Es una de las convenciones que se hacen anualmente sobre videojuegos. Ahora imagínate los Oscars de los videojuegos, que serían los... Los Game Awards. Los Game Awards. A diciembre. Que se hace a fin de año. Exacto. Bueno, esperen, les cuento algo. Compré la licencia de Comic Con, para que en Paraguay se pueda hacer la Comic Con. ¡Echo para el 2020! Es real, es real. Compré, compré, en serio, tengo, tengo la licencia. Se puede hacer Comic Con en Paraguay. Fran se está haciendo pipí encima. No, sí, no me estoy... Esperá, teníamos que hacer el 2020, Fran, y no se puede por la pandemia. ¡2021, volví a comprar! No se puede por la pandemia. No sé cómo va a ser Comic Con. ¿Será 2022? 2022, habrá que esperar, no lo sabemos. No, y encima no sabés lo genial que son las Comic Con que se hacen en todo el mundo. Y tenemos que hacer nada, los defensores del saco, hay que hacer la Comic Con Paraguay. Bueno, ya está. No, tiene que ser lugar cerrado. Tiene que ser cerrado. Sí, para que sea un evento de la vida. Hay mucha luz, me parece, que sí es abierto y como que a mí me molestaría, por ejemplo. Sí. No, de igual forma, de igual forma como estamos hablando recién en la E3, para quienes no sepan, antes se celebraba en Los Ángeles y era como toda la ciudad se vestía, literalmente, carteles por todos lados, sobre juegos, gente disfrazada, haciendo cosplay. Realmente, para el que es de este mundo, es como la meca, por así decirlo, ese lugar. Vos vas y te sentís realizado porque ahí se presentaron consolas, se presentaron juegos increíbles. Y es increíble ver, por ejemplo, cuando presentan un tráiler, como la gente reacciona a los gritos de, no, es como si fuese un partido de fútbol, y vos decís, ¿cómo puede ser? Es súper fanático. La industria del juego, sí. Es que los gamers son muy fanáticos y llega al punto en que son extremistas también. Hablando de extremistas, porque esta es una consola que de repente tiene mucha polémica, ¿verdad? Tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo con Nintendo. ¿Qué es Nintendo? Esa que yo jugaba antes. Así mismo. El Nintendito del Mario Bros. Esperen, silencio. Voy a entender algo de lo que están diciendo ustedes. Al fin, ese es el jugador. No te hagas la viva porque vamos a hablar de componentes en este momento. Vamos a hablar de cosas específicas y puntitos textos. Ok, vamos a ver si entiendo entonces. Ok, ¿qué van a decir de Nintendo? Bueno, primero que es una empresa bastante complicada de Nintendo porque bien decía Oscar que es extrema porque no hay veces, creo que no pasa una semana sin que denuncien a alguien por usar su imagen ya a partir de ahí. Pero también estamos metiéndonos que está en una crisis y que tiene miedo Nintendo de no llegar a cumplir los estándares de abastecimiento para los países, ¿sí? Porque estamos hablando que, como ya se habló durante todo el año pasado y principio de este año, están faltando los semiconductores, los chips que son necesarios para que funcionen los aparatos electrónicos. Le pasó a Samsung, le pasó a Sony con la Play, le pasó a Xbox con, bueno, con la consola, le está pasando a muchos autos también y ahora Nintendo dice que no se ve afectada por lo menos de acá a un mes, pero que temen que para fin de año no puedan abarcar toda la cuota mundial de consolas porque, a ver, Nintendo actualmente en España y en Japón es top ventas y ¿dónde estoy diciendo que se venden 10 consolas por día? Se venderán millones y millones y más en Japón que es un lugar donde hay mucha gente y donde Nintendo está asentada e inmovible. Así que tienen miedo de no llegar a fin de año y además dice que el año 2022 tampoco va a ser un año que va a estar bien, entre comillas, por la falta de todas estas cosas. Hay que ver, supuestamente Sony y Microsoft dijeron que se iban a normalizar para fin de año en 2021 a la producción y que no hubiese tanta escasez, pero yo sinceramente no creo. Así que no compren todavía consolas nuevas porque están carísimas y esperemos un poquito más, me parece, para adquirir estas consolas nuevas. Asimismo, con este consejo de Fran entonces lo despedimos. Muchísimas gracias, Fran, y por supuesto no solo consolas sino también gráficas porque ahora, por ejemplo, la gráfica que yo tengo salía 4 palos y ahora te sale 12 palos. Bueno, gracias, Fran. Y bueno, la mía. ¡Gracias!